Chicos, sobre el concierto... No se preocupe, señor Finn. Todo controlado. No sé de qué nos reímos. Hay trampas en el escenario. El concierto será un desastre. Así la directora Mullins clausurará la banda. ¿No es un gran plan? No, es un plan malísimo. ¿Qué tenéis en la cabeza? Usted estaba muy ocupado. Teníamos que hacer algo. Así que decidimos ser adultos y ocuparnos de esto nosotros. Prácticamente somos adultos. ¿Ha visto el bigote de ser? Pasa... Chicos, no sois adultos. Yo soy el adulto. Se debe pedir ayuda a los adultos. Aunque parezca ocupado, nunca estoy ocupado para vosotros. Atención, público asistente. Tenemos una actuación especial. Antes del espectáculo, cantaré una canción que he escrito para la chica más guay, inteligente y guapa que conozco. Se llama Esme. Para que quede claro, va sobre ti, Esme. Y dice cómo me siento. Gracias. I wanted to tell you something, so I tried way after way. But I just can't hide what I kept inside. So here's what I wanted to say. ¡Oh, no! ¡Las trampas! No pasa nada. Mientras nadie pisa el ca... Creo que he pisado el ca... ¡Tenemos que salvar a Lorenz! ¡Señor Finn, cañón de tomates! Ahora en español. ¡Eres mejor que tú! ¡La cámara! ¡Tírala! ¡El saco! ¡Es el fin! ¡Suscríbete! 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 ¡No se corten! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Ha estado fantástico! ¡Y esas acrobacias coreográficas acompañando la actuación! ¡Y añadían intensidad a la canción! ¡Sí! ¡Coreografía! Bueno, supongo que hemos terminado... ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Quiero oír esa música antigua! ¡Ay, lo que faltaba! ¡La hemos fastidiado! ¡Qué mala pata! Soy Hans Glasmeier, del Museo Nacional de Prehistoria Moderna... ...también conocido como MNPM. Esta escuela está usando artefactos antiguos como instrumentos musicales. Una violación flagrante del Acta Federal de Conservación de Fósiles Americanos... ...o AFCFA. Disculpen. Señorita Ibsen, ¿está violando la... ...fucá? Yo... ...a mí solo me gustaba la música. No sabía que estuviese prohibido. Tengo un requerimiento judicial ordenando que clausuren esta banda ahora. Niños, lo siento, pero vuestra banda tiene que deshacerse. ¡No! ¡Sí! ¿Me pagas ahora, colega, o nos vemos por la noche en el cementerio? ¡Largo cicatrices! Entendí. Disculpadme. Si, uncertainty. ¡Nos vemos en el último tema! puro체� Siéntate Ja esta.